Gracias, buenos días compañeros y compañeras. Los hechos que me motivan a presentar este punto de acuerdo es porque el 11 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley de Impuestos sobre la Renta y se abroga la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única y a la Ley de Impuestos de Depósitos en Efectivo. Dicho conjunto de normas conforman la Reforma Hacendaria que el Ejecutivo Federal promovió mediante iniciativas en la misma materia. El análisis y discusión de la Reforma Hacendaria fue un esfuerzo ventilado públicamente en el que estuvieron involucrados importantes legisladores y representantes de grupos económicos. También estuvieron representantes y funcionarios del Gobierno Federal que participaron de manera relevante con sus puntos de vista en la valoración del proyecto presentado. El 26 de diciembre del 2013, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Las leyes afectadas son las correspondientes al Impuesto sobre la Renta, al IVA, al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el Código Fiscal. Es importante destacar en este punto que estas modificaciones se hicieron sin considerar al Congreso, aun cuando éstas aprobó todas las leyes en la Reforma Hacendaria en el mismo mes de diciembre del 2013. Es decir, que lo que se analizó, se corrigió y se votó con el esfuerzo de diputados y senadores, terminó siendo modificado sin consensuarlo en tan solo 15 días después. El contenido del decreto del Ejecutivo consiste en las concesiones al sector privado, en el que se conceden los beneficios con la intención de congranciarse con ellos. Es evidente que una vez aprobada la Reforma Hacendaria, los cabilderos del sector privado siguieron presionando al Ejecutivo y que lograron el beneficio para sectores como es el transporte de carga y de pasajeros, los alimentos chatarra, las mineras, las escuelas particulares y las tiendas departamentales. Es inadmisible que el decreto del Ejecutivo del 26 de diciembre no presente ninguna cuantificación del impacto que significa ceder el cobro de recursos que forman parte de la hacienda pública. Es obvio que las modificaciones van a significar menos ingresos para el país, pero a diferencia de cuando se discutió la Reforma Hacendaria, donde cada uno de los ajustes se proyectó en una meta recaudatoria. Ahora resulta que este paquete de concesiones tiene un entorno de opacidad y discrecionalidad, aun cuando la ley, en especial en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, permite este tipo de ajustes. En el fondo es una vergüenza que el gobierno ceda recursos aprobados por los legisladores sin que ni siquiera se sepa cuánto es lo que nos va a costar como país. Además, queda por verse de qué manera se va a ajustar la caída de los ingresos. El gobierno debe decir desde ahora si piensa superar las metas del déficit, si va a recurrir al truco de aparecer dinero subestimado o correspondiente a las disponibilidades que no había reportado, o si piensa hacer algún ajuste al presupuesto aprobado en el gasto de inversión o en los programas de las dependencias. Dada la naturaleza pública de los recursos comprometidos al modificar la recaudación, es fundamental que el Ejecutivo desglose las modificaciones que, como consecuencia del decreto emitido, tendrán las metas del déficit aprobado por esta Cámara. La composición de ingresos públicos que necesariamente habrá de modificarse, o en su caso, deberá explicar los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como de los programas de las dependencias. El Ejecutivo nuevamente se exhibe, donde primero alentó y asumió elementos progresivos en materia fiscal y luego se desdice como si no existiera la determinación tanto de los diputados como de los senadores, lo cual constituye un pésimo mensaje en cuanto a la seriedad de las relaciones entre los poderes. Señoras y señores legisladores, esta legislatura no debe permanecer pasiva ante una decisión discrecional en beneficio del sector privado. No dejemos que el Ejecutivo modifique a su capricho las leyes acordadas por el Legislativo. El Ejecutivo está obligado a transparentar e informar, por lo menos, las estimaciones de impacto económico que implican sus concesiones a los cabilderos del sector privado. Es lo mínimo que debe hacer para que exista claridad de quienes se van a beneficiar y con cuánto por cada uno de los cambios que se ha decretado. Por ello, invitamos a tener firmeza de exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que desglose y haga conocimiento público el cálculo de impacto a las finanzas públicas que tendrá su decreto en el que otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. Escuento.